¡Amelia! 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 ¿Por qué me estás siguiendo? Sí, eres tú. Amelia Altamirano, la madre de mi hija. Te he estado buscando por todas partes y las noticias que he tenido de ti han sido muy confusas. ¿Qué confusas? No entiendo qué. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Para qué me estás buscando? Porque tenemos que aclarar muchas cosas. Hace poco me dijeron que estabas desaparecida y que nadie sabía de ti. Porque pensé que podías estar tan cerca. ¿Sabes qué? Que yo también quise aclararte demasiadas cosas y nunca me dejaste ni siquiera hablar. Amelia, por favor. Por favor, Luis, mejor vete. Yo no puedo seguir hablando contigo. ¿Pero por qué no, Amelia? No puedo dejarte ir ahora que te encontré. Luis, vete, por favor. Ahí viene mi esposo. Te lo muevo. Vete, por favor. Está bien, perdón. Espera, espera, espera. Aquí tienes el número de mi celular. Llámame, por favor. No dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo.